¿Lo escuchaste a mi ley elogiar a Domingo Cavallo? ¿Sabés lo que hizo? Fue el ministro de los 90, el del famoso 1 a 1. Pero pará, ¿cómo lograron con Menem que el peso argentino sea igual al dólar yankee? ¿Vos sabés en qué se basaba esa ley de convertibilidad? Mirá, la emisión monetaria estaba restringida, solo podían imprimirse nuevos pesos si ingresaban divisas a las reservas del Banco Central. Esto a costa de una bocha de despidos y ajustes en educación, salud, salario y todo lo que te puedas imaginar. Lo peor de todo es que esto no alcanzó para lograr el equilibrio que buscaban. Y a pesar de haber vendido todo, cuando el riojano dejó el mandato en el 99, la deuda externa había aumentado más de un 250%, alcanzando 164.000 millones de dólares. El ministro estrella de mi ley dejó ese cargo con un 12% de desocupación y con un avance en la flexibilización de los derechos laborales y más trabajo precario. Y ahí no termina la historia. En el 2001 vuelve, esta vez como ministro de Economía de Chupete de la Rúa. Sí, el mismo que se fue volando en helicóptero. Emphasizing in connection with the convertibility system. Han visto como los ministros dominan del inglés more than the president. El cuento es que había que reestructurar la deuda que se estaba yendo a la goma y así evitar el default. Pero estuvo lejos, re lejos, de ser el superhéroe que pensaba de la rúa. El acuerdo terminó deudando todavía más al país porque los acreedores postergaron por tres años el pago a cambio de una tasa de interés superusuraria. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. O sea, dejó todo listo para el default. Como si esto no fuera poco, terminó anunciando nuevos ajustes. El recorte de las jubilaciones y el salario de los estatales. Paréntesis. ¿Sabés quién era la ministra de Trabajo? Patricia Burlich. Otra de la casta con la que mi ley no descarta armar una fórmula para las elecciones del 2023. Pero pará, no te dijimos lo mejor. ¿Sabés lo que fue el corralito? Te la hacemos corta. Restringieron el retiro de depósitos de los arristas de los bancos después de haber dejado que las Repsol, Shell y Telefónica fugaran sus dólares del país en medio de una corrida cambiaria. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Después de esto, tuvo que irse del cargo siendo repudiado en grandes movilizaciones populares que inundaron las calles en diciembre del 2001 y llevaron a que de la Rúa se escape de la Casa Rosada en el helicóptero. ¿No es re loco que mi ley diga que es el mejor ministro de la historia después de que haya hecho todo esto? Lo que pasa es que el que dice que quiere terminar con la casta, en realidad quiere integrarse al sistema para aplicar las mismas recetas. Al final, si mirás bien, las listas supuestamente libertarias están plagadas de todo tipo de viejos funcionarios reciclados, macristas, menemistas y hasta defensores de la última dictadura militar. Una lista fascistoide que de rebelde y antisistema no tiene nada. ¿Vos querés una lista que represente la rebeldía? Les rebeldes enfrentamos al fascismo y sus derivaciones. Defendemos la salud y la educación pública, los derechos laborales y la vida de les trabajadores y de la juventud. Que no te engañen, la rebeldía está en el frente de Izquierda Unidad.